Hey que tal amigos, soy Bosnasi y este es Ice the Horror Game, el gameplay que os dije ayer en el gameplay de Amnesia Y bueno, estoy aquí con otro youtuber, con Aceituna Hey, que pasa? El gordo beso este Y bueno, el juego se trata de conseguir 12 bolsas de dinero y meterse en una puerta que hay ahora ahí enfrente Y bueno, os cuento Somos Picasso, pero con 5 años y Parkinson en los sobacos Y estos son los dibujos que va haciendo Bonito, eh ¿Verdad? Yo se lo compraba Y bueno, también tenéis problemas, ha perdido los brazos misteriosamente y tiene que abrir las puertas con la cabeza Y bueno Esta es la puerta a la que hay que entrar, necesitamos 11 bolsas más y nos persigue una bruja mientras La cual, me cago porque son las 3 de la mañana que vamos a volver de fiesta Ya ves, sí Y le he dicho, oye tío, vamos a grabar algo Y dice, claro, el que, pues un juego de terror, ¿sabes? Claro tío Es que si no pues Bueno, tenemos 3 Es que me cago en la chavala esa que nos persigue, es una bagosa Mierda macho Vale, una llave, bien Creo que el... Oh, oh Madre mía, DJ Bueno, me quedo el dinero y me pido Me llevo la pasta y me pido Un momento Ahora Si veis que tiembla eso Espera un segundo Hostias Que me había bajado un momento el volumen de los cascos Vamos a repetir, vamos a repetir Que es que como se estaba explicando y tal no me he dado cuenta Antes lo he conseguido Porque hemos tenido un fallo con el audio y con Ono Que le ha llamado a Ace y Ono A las 3 de la mañana A las 3, tío A las 3 de la jodida noche, tío ¿Tú lo entiendes? No Pregúntale a Ono Pues entonces os pondré el canal de Ace y en la descripción Y también el teléfono de Ono Por si queréis que os llame a las 3 de la mañana también ¡Oh! Ay, Dios mío Pero ¿por qué viene tan rápido esta? ¿Qué le ha dado? ¿Y que se hubiera tomado un Red Bull? Tío, quieres saludarte, joder Si, no, saludarme Y quitarme el dinero Que le estoy robando, por cierto O sea, somos Picasso con 5 años Manco Con problemas de Parkinson Y encima Encima también somos políticos Con lo que estamos robando Le estamos robando la pasta Esto es un despelote de juego Picasso sin brazos 5 años Parkinson en los sobacos Y encima político, ¿sabes? Es que eso es un plus El político es un plus Bueno, también os cuento Si recoges una especie de ojos Os dan Como vista ahí Chon, chon Mira, lo voy a poner En plan ¡Oh! Que Smoke weird everyday Smoke weird everyday A ver Dios mío, tío No sé si se corría ¡Ah! Que se corre con el shift No lo sabía Que se corre Que se corre con el shift ¿Qué? A ver, que corre con el shift Si dejas el W y el shift pulsado Corre Oye, no encuentro más pasta A ver Aquí hay una puerta Tío, está igual de mal Que aquí ¡Ah, que viene! Hostia Como me la líe por este pasillo Me voy a cagar en todos sus muertos Tío, te quieres liar con eso En serio No me lo puedo creer Javo, se te empieza a oír un poco mal ¡Oh! ¿Qué es esto? Meca, tío Meca, tío ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En un rito de estos raros? ¡Uy! ¡Apagado la vela! A ver si puedo apagar esto Sopla Si, ¿no? Ahora se oirá mal el micro Ahora se oirá como un tornado en el micro Los suscriptores dirán ¿Pero qué hacías con el micro, chaval? ¡Ay, madre! No sé cuántas tengo Pero tampoco me faltan demasiadas Voy a mirar aquí Silencio incómodo ¡Hola, mira! Una cerveza Que se mueve ¡Moviendose! En plan bailando, ¿sabes? Mierda Ya la oigo Tío, ¿por qué? Claro Ahora entiendo que las plantas son seres vivos, joder Hombre, claro Pueden tener epilepsia fotosensible también Tío, siempre voy por la misma puta ¡Oh! Escalericas De las recarrecas ¡Eh! ¡Me he caído! A ver, que son de caracol Y con lo bien que se controla el personaje Tío, qué mareo ¡Vamos! No lo pasó ¡Ole parkour, chaval! Ah, no, se me ha olvidado deciros Creo No sé si os lo he dicho Es como el amnesia Se puede hacer parkour Como habréis visto en el gameplay de amnesia Bueno Madre mía Pero, ¿dónde está la chavala esta? Tomándose un porrillo Tío, ¿el personaje no entiende que las puertas tienen mango, tío? No, tío Que es manco Es Picasso Pero no tiene brazos Que se los amputaron por la zona del sobaquillo Ah, si se me ha olvidado ir para abajo ¡Parkour! ¡Vámonos! Yo digo, ¿dónde están las cosas estas? A ver Ahora van a empezar a temblar las cosas, fijo Pues tiene rata Ya empiezan a temblar los barriles Vale, tengo uno ¡Mierda, ya lo hago! Me quedan dos bolsas Y ganamos ¡Vámonos! ¡Corre! El shift, que no lo he pulsado bien ¡Una! ¡Me falta una! ¿Vamos? No me la voy a jugar Espera Si encontramos una por aquí, lo tenemos fácil Joder, que mareo, tío ¡Qué pesadilla! ¡Ahí va! ¡Dios mío, tío! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Salta! ¡Venga! ¡Ahora hay que volver! ¡Bien! Sin que nos pille la pava esta ¡Hombre, hay que ir! ¡No! ¡No! ¡Lo tenía! ¡Maldita vieja, tío! Bueno Me parece que esto es un fail Pero lo voy a subir Espero que os haya gustado Reiros de nosotros Con los susticos y tal Pero esto no se acaba aquí La próxima vez Bueno, no sé En un par de días O yo qué sé Voy a grabar otro gameplay De Ice The Horror Game Pero me lo voy a pasar Pero... Y con otro youtuber diferente Bueno Esto ha sido todo, chavales Os dejaré el canal de Aceituna En la descripción El teléfono de Ono Para que os llame Una foto de Picasso sin brazos Y... ¡Nao! ¡Adiós! ¡Adiós!